¿Sabes qué? Eso surge muy lindo porque tenemos personas que nos apoyan en el sentido que tenemos dos profesores, tenemos a la comisaria, que es nuestra directora, y todos los funcionarios, que todos nos apoyan para salir adelante. Entonces el esfuerzo de nosotros es el que nos saca adelante con la ayuda de ellos, porque ellas son nuestras profesoras, tanto de manualidad como de corte y confesión, para nosotros poder salir adelante. Entonces todos estos trabajos son hechos porque ellas nos enseñaron, porque nosotros aprendemos con ellas. Cuéntanos qué técnicas utilizaron para estos trabajos que están aquí hoy. Mira, acá hay muchas técnicas, porque hay la técnica básica, a veces el diario, de la cascola, porque hay jarrones hechos de eso, y de cartones. Es todo reciclado. Y hay otra técnica que es de la costura, que es de corte y confesión, que es trabajado con tela y con guata. ¿Cuánto te falta para obtener la libertad? Muy en breve, si Dios quiere. Si Dios quiere. Nombre Jesús. ¿Pensás continuar con esto? ¿Cómo no? Sí, porque es algo que me gusta hacerlo. Es algo que aprendí, esto, cosar y confesionar en tela, y entonces es algo que me gusta hacer, y lo voy a hacer cuando salga afuera, sí, lo voy a hacer. Obvio, estate por segura que sí, porque es algo que me gusta mucho. ¿Qué es lo que me gusta hacer?